El juez esperando es INH Televisión y la multitransmisión para toda Venezuela. Sexta válida. ¿Listas? El juez esperando el mejor momento. Última del programa de hoy. Partida. Salieron las participantes mal para Axis Mundi. Retrasa también Go. Nani Go. Viene rápidamente a tomar la punta. Ni media con el número 3 en la Gualdrapa. La Gran Esperanza va al segundo. Dulce Corazón al tercero. En el cuarto lugar viene atacando Mi Guajira Dorada. En el quinto trata de acercarse Go. Nani Go. Luego Estrella Real. Por dentro Super Periodista. La Batalladora en los últimos lugares. Está dominando la sexta válida. Ni media siempre con Dulce Corazón. En el segundo lugar. En el tercero viene avanzando Guajira Dorada. En el cuarto viene Go. Nani Go. Cuando giran la última curva. Ni media dominando la sexta válida. Entran en la recta. La final Ni media dominando. Dulce Corazón se le viene encima por el centro de la cancha. Dulce Corazón por el centro. Corre mucho. Y también trata Go. Nani Go. A pesar de la mala partida. Todavía Ni media está dominando. Go. Nani Go. Y la Batalladora viene volando por el centro. La Batalladora es la que más corre. La Batalladora el 14. De viaje. Ganó la Batalladora. En el segundo por dentro. Ni media. En el tercer lugar. Axis Mundi. Cuarta la Gran Esperanza. Con Go. Nani Go. Luego Dulce Corazón. Estrella Real. Super periodista. Doche Soxoxes. En los últimos lugares. Con Paula del Carmen. Mi Guajira adorada. Sofía Boston. En el último lugar. Leonardo Daniela. Bueno, acaba de ganar el número 14. La Batalladora. Sorprendiendo en esta última del programa. En la distancia de 1.100 metros. Acrós.